La Secretaría sería relevante el poder indicarle al señor Eugenio Campos y a la Fiscalía que nosotros sesionamos hasta el día 17 y la disponibilidad de esta comisión es prioritario poder recibirlos a ellos, entonces que nos indiquen cualquier día a contar del día de mañana hasta el día 17 para poder recibirlos a ellos. Nosotros podemos sesionar día jueves, podemos sesionar día lunes, podemos sesionar día martes, día miércoles, porque para nosotros es prioritario el poder escuchar a la Fiscalía así que le vamos a dar todas las facilidades para que el señor Fiscal, el señor Campos, pueda concurrir a esta comisión para poder dar cuenta de lo que está aconteciendo más aún hoy. ¿Se abre la palabra respecto a la cuenta? Sí, sobre lo mismo, yo creo que aún, de acuerdo a lo hoy que fue tomado detenido, todas las familias Sauer, Doppel, etcétera, creo que lo que diga el fiscal que está llevando la causa es tremendamente importante para las conclusiones que podamos sacar nosotros en la comisión, el presidente. Yo creo que es imperativo. En una de esas nos apersonamos y sesionamos en la Fiscalía. Bueno, si es que él no puede venir, yo creo que hay que darle todas las facilidades para que nosotros tengamos ni siquiera una sesión secreta también. Yo creo que es importante que nosotros tengamos una relación de hechos como para poder tomar unas buenas decisiones en las conclusiones que tenemos que sacar en esta sesión. Gracias. Gracias, diputado Mejado. Sí, es del todo relevante. Vamos a, por favor, mediante la Secretaría, indicarles a ellos que tenemos la disposición plena de poder escucharlos hasta el día 17 en el horario que ellos encuentren que pueden sesionar y que también está la posibilidad, si tuviesen temas delicados que poder exponer, de poder sesionar bajo secreto. Sí, diputado Maya. Sí, yo creo que, bueno, solo solicitar que ojalá sea las sesiones, si son los lunes a once y media de la mañana, igual puedo hacer el esfuerzo y venirme el domingo. Lamentablemente hubo una sesión donde teníamos un periodista de CIPER que no pude llegar justamente porque no había pasajes los domingos, entonces me tuve que venir el día lunes. Es muy importante que venga Fiscalía. Hoy día hay una nueva arista, o un antiguo arista más bien, lo que partió todo esto, detuvieron a los hermanos Sauer y otros cuatro imputados por el caso Facto, que es esta arista que dio pie al caso Audio y Hermosilla. Entonces yo creo que es muy importante tener la opinión acá del Fiscal Nacional y de la Fiscalía. Eso, muchas gracias. Bueno, se ofrece la palabra respecto de varios. Sí, respecto de varios, yo solamente señalar que hoy día lo que ha acontecido con la detención de don Daniel Sauer, el señor Ariel Sauer, el señor Alberto Sauer, don Rodrigo Topperberg, el señor Darío Cuadra y el señor Luis Flores. Creemos que es una buena señal, que se está dando una señal de justicia. En este caso la gente espera que no termine esto en impunidad. Y también nos da la razón a todos aquellos que hemos dicho que este era un caso complicado, que es un caso que no solamente, como algunos quisieron especular, hablábamos de una bravuconada o una salida complicada en estos audios que salieron, sino que estábamos en presencia de situaciones que deben ser investigadas a fondo y que nosotros esperamos que los responsables puedan pagar con el máximo de las penas que contempla nuestra legislación. Teníamos también pendiente, secretaria, consultarle respecto de los envíos de las preguntas a los cuestionarios, al Poder Judicial y a los exministros. También sería importante por saber si eso fue despachado. Sí, se despachó, diga bien. Sí, presidente, se despacharon las preguntas a los exministros Delgado, Chadwick, y al presidente de la Corte Suprema en representación de toda la Corte. Ok. Y el señor Hernán Larraín dio alguna respuesta. Hasta el momento no hemos tenido excusas. Están invitados para el miércoles el exministro Hernán Larraín y los exministros Delgado y Chadwick. Y además se les adjuntaron las preguntas en caso de que no pudieran concurrir. Ok. Bueno. No hay más palabras sobre varios. La presente sesión tiene el propósito de recibir a los invitados quienes expondrán al tenor del mandato de la comisión. El señor Jorge Zahid Yarur, empresario, empresario. Le acompaña el señor Juan Guillermo Torres Fuente Alba, abogado. Y después tenemos al señor Pedro Pablo Vergara, el presidente del Colegio de Abogados. Le acompaña el presidente de la Comisión de Ética, el señor Cristian Maturana Miquel. Le vamos a dar en primer término la palabra al señor Jorge Zahid. El señor Jorge ha sido invitado a propósito de un contacto con el diputado Naranjo. El diputado Naranjo nos ha pedido especialmente que los vamos a invitar, puesto que tendría antecedentes importantes que quisiera aportar a esta comisión. Como son dos invitados, les vamos a pedir brevedad, sí, para poder repartir el tiempo bien y por respeto también a ambos invitados. Tiene la palabra don Jorge. Bueno, les agradezco la invitación. Y quisiera leer una carta, que cada uno tiene una copia. Buenos días, señor diputado Daniel Manucheri. Señores y señoras presentes. Ustedes se preguntarán por qué un empresario... Se escucha bien, ¿no? Sí. Ya. Ustedes se preguntarán por qué un empresario que viene de la elite empresarial, viene de esta comisión investigadora, Luis Hermosilla, con respecto al servicio de impuestos interno y a la CMF. Mi respuesta es que llevo años tocando puertas que no se abren y además fui vedado en casi todos los medios, ya sea en televisión abierta como medios escritos. Es por el caso de la TAM, con mi sociedad de inversiones, tuve una pérdida de 24 millones de dólares. La TAM, una empresa que debía haber regulado la CMF y que su acción, que tenía un valor de 15 mil pesos, bajaron violentamente a 5 pesos. Tuvo por casi 10 años desde la fusión de Lancontat en el 2010, pérdidas todos esos años. La fusión tuvo un due diligence de día, según el señor Cueto. El señor Sebastián Piñera fue presidente de dos periodos, del 2010 al 14, del 2018 al 22. Trece de los 21 ministros de la Corte Suprema fueron nombrados por Sebastián Piñera en sus dos mandatos. Aquí está. Luis Hermosilla trabajó en el Ministerio del Interior en dos periodos, 2012 al 14 y 2018 al 22. Socio de Andrés Chagüe, quien es primo de Sebastián Piñera y además trabajó en el mandato del señor Sebastián Piñera como ministro del Interior. Señor, aquí lo tengo. Le traje publicaciones que respaldan. El señor Luis Hermosilla tenía información especial que se la enviaba el señor Sergio Muñoz, exdirector de la PI, que nos debería haber enviado. El señor Luis Hermosilla tenía información especial que se la enviaba el señor Sergio Muñoz, exdirector de la PI, que nos debería haber enviado. Según los medios de prensa, se la enviaba el señor Andrés Chagüe. Aquí está. Hernán Larraíz denunció ante el señor Piñera cuando era presidente de la República las manipulaciones de Luis Hermosilla. Aquí está la publicación. Yo tenía una guerrilla contra el señor Ignacio Cueto por el caso Lando. Hoy, la TAM, RUTANTO-RITANTO, el cual involucraba en alguna medida el señor Sebastián Piñera. El motivo de la causa era infracción a la ley de mercado de valores. Sin embargo, el día 15 de noviembre del 2017, se procede a no perseverar en la investigación en la cual el fiscal era Andrés Montes Cruz y el defensor privado era Luis Hermosilla, por el caso LATAM y el señor Cueto. Dicho lo anterior, en el 2018 comienza el segundo mandato Sebastián Piñera y Andrés Montes pasa a ser el fiscal de la CMF. O sea, quiero aclarar que en el noviembre del 2017 cierra la querella y esta querella perjudica en alguna medida a Sebastián Piñera. La cierran, en diciembre son las elecciones y al año siguiente es presidente de Chile por segundo mandato. Pasa a ser fiscal de la CMF en tres oportunidades solicitada investigación contra la TAM. Con fecha 18 de julio del 2019, 30 de septiembre del 2019 y 26 de marzo del 2020. Las tres solicitudes, aquí están, la de julio, la de septiembre y una presentada mucho más oficial, reventada por un abogado, aquí está también. La del 20 de, 26 de marzo del 2020. Las tres solicitudes de la CMF mencionadas hacen referencia por el caso Gol en Brasil que formaron una cuenta corriente para coinear a parlamentarios brasileños. Caso que fue confesado por delación compensada por el señor Constantino, dueño de la aerolínea Gol. Bueno, salió en la prensa. Como respuesta a nuestra solicitud a la CMF, citó a la TAM Ellens para preguntarle si estas acusaciones eran ciertas, si hubo una investigación, si estaban siendo fiscalizados. A lo que respondió la TAM, que no estaban siendo fiscalizados y que hicieron una investigación como gobierno corporativo de buenas prácticas, investigación que según la TAM no encontraba nada. Perdón, aquí quiero hacer un punto, señor Marucheri. Una empresa que pagó a nivel internacional 270 millones de dólares en multas por cohecho y colusión y la CMF la toma tan livianamente esta investigación, siendo que yo tuve que ir a declarar donde el juez Bonavio en Argentina y tuve que contratar un guardaespaldas para que me cuidaran porque era contra los Kinder, el ministro Moreno y era por el caso del hijo de Kinder. Y me encontré en la Marina con el hijo de Kinder. Y me dijo, che, boludo, estás armando un quilombo. Yo le dije, ganas de la plata honestamente. Y eso fue por el caso cuando el ministro Moreno era ministro de Relaciones Exteriores, si no me equivoco, en Aeroparque le cortaron las mangas, le cortaron las escaleras y le cortaron todo lo que eran hangares, alán, no sé si se acuerdan de ese caso. Y resulta de que fue el ministro Moreno y volvió con la cola entre las patas y tuvo que ir Ignacio Cueto. Y ahí se pagó un precio que él dijo, tuve que pagar algo, lo dijo por prensa, tuve que pagar algo que no debería haber pagado. Como en respuesta a la solicitud, la CMF citó a la TAM para preguntarle si estas acusaciones eran ciertas, si hubo una investigación y si estaban siendo fiscalizados. A lo que respondió la TAM, que no estaban siendo fiscalizados y que hicieron investigación como gobierno corporativo, buenas prácticas, investigación que según la TAM no encontraron nada. En otras palabras, es como si la caperucita roja le preguntara al lobo si el lobo es el lobo, le dice que no y la caperucita roja sigue con su vida. Esta sugerente libreandad por parte de la CMF se une a las sospechas que tengo como ciudadano y a las conexiones de Luis Hermosilla con personas en cargos institucionales importantes. Tomás Mochatti en la radio Bio Bio hace cuatro meses dio a conocer un video sobre los audios de Luis Hermosilla. Le resumo algunos textos que me dan mucha rabia como ciudadano y como empresario. Uno, necesitamos una caja para gastos. Tenemos la K porque estamos atrasados en los pagos. Tenemos el control sobre la puerta del Servicio Impuesto Interno y la CMF. Bloquear computadores o quemar una oficina del Servicio Impuesto Interno. Ahí paro un poco. Quemar la oficina del Servicio Impuesto Interno, según la Constitución, es sedición, si no me equivoco. ¿Alguien me puede decir lo contrario? Señor abogado. Leonardo, a veces hago cosas que no te cuento. Lo hago para no contaminar a nadie. Lo que estamos haciendo es delito. El 31 de mayo del 2023, a las 9.15, nos reunimos en Leonardo Villalobos, Luis Hermosilla y Andrés Montes, fiscal de la CMF, y el fiscal del Ministerio Público Centro-Norte, exfiscal. Tenemos acuerdo con la CMF por STF Capital Corredora, muchos de la colonia judía estafados. La CMF abrirá aprobatorios de 10 días, pero no va a rendir pruebas. Eso es lo que le dice Andrés Montes, según lo que dice acá. Ahí dice... Pero no va a rendir pruebas. De ahí dicen que Andrés Montes les dice, cabros, no debería decirles, pero se los digo, estamos pidiendo información sobre esta otra cosa. Hay un tarifado para pagar coimas en Servicio Impuesto Interno y en la CMF. ¿Ustedes creen que después de esto, yo piense que las instituciones funcionan? Cuando el señor Ricardo Lagos, ex presidente, dijo que las instituciones funcionaban. No, señores, las instituciones no funcionan, las manipulan. Eso es lo que yo pienso como ciudadano y como empresario. ¿Ustedes creen que tuve en la querella y en la demanda civil un debido proceso? No, señores, ganaron con trampa. Yo no tuve igualdad ante la justicia, no estuve en igualdad de condiciones. El 16 de diciembre del 2022 presenté una querella por delito informático que además la presentó don Manuel Cruzat respecto a la denuncia de sabotaje informático en el Poder Judicial en la designación del Tribunal para la Insolvencia Transnacional de la TAM-Ellens Group S.A. LATAM hoy. Luego, el 10 de abril del 2023, se presentó la denuncia a la CMF por lo mismo. Sin embargo, solo 15 días después de mi denuncia a la CMF, el 25 de abril del 2023, recibo una citación a declarar a la unidad de investigación de la CMF por un blackout. Yo tengo 68 años en Manuchería. Mi padre fue el creador de Parque Arauco. Él siempre me enseñó a ser austero. Mi abuelo era Nicolás Yarur, el dueño del Banco Continental, que le peleó durante 10 años a Pinochet, le peleó el juicio por el banco que fue mal expropiado en la época de Salvador Allende. Siempre me enseñó que uno tiene que actuar en la ley. Siempre actúo en la ley. Y que me citen a una cosa como esta, también me puede citar, tiene todo el derecho a hacerlo. Pero yo nunca cometí un delito ni nada, ni nunca lo he hecho en mi vida. O sea, ni siquiera usted ve mi hoja de vida, no tengo ni siquiera un parte. Con un blackout de octubre del 2021. Con respecto a una pequeña venta de empresas de acciones de Pararauco. Un supuesto control un año y medio de haber ocurrido. Después de interrogarme, el mismo fiscal Andrés Montes, que me interrogó por Zoom, me increpa. O sea, se ponen los cuatro de la Comisión de Investigadores, se ponen la pantalla arriba y él se pone al frente. En primera plana. Y me dice lo siguiente. Me increpa que por qué yo ando diciendo que él no hizo nada en el caso Latam. Como es fiscal y en la CMF. Me pareció demasiada coincidencia. Desagradable y muy extorsivo. Por otro lado, el 17 de septiembre del 2020, el señor Sebastián Piñera, siendo presidente de la República, se dirige al restaurante Mira Olas, del Paseo Mañío en Vitacura, a almorzar. Como si fuera, como si no fuera presidente de la República. Con sus ex socios de Latam, Ignacio Cueto. 24 horas antes de que el juez de Quibra de Estados Unidos, James Gartney, aprobara el nuevo plan de financiamiento de Latam. Empresa que en ese momento le debía al Banco del Estado 500 millones de dólares por concepto de inversiones de las FP, dinero de todos los trabajadores de Chile, que al final no pagaron o terminaron pagando 19% de esta deuda. Aquí tengo el balance. ¿Se lo puedo mostrar? ¿No puede ser el carterácter? ¿Es el documento que en la Secretaría de Ingreso Formal? Todo esto es para usted. Aquí está el balance que está en el pasivo. Dice Estado y acá al lado sale deuda a cinco años 353 millones de dólares. Deuda de tres años 164 millones de dólares. Total 518 millones de dólares. Balance del año. Que lo más que recuperaron creo que ha sido un 20 o un 30% de esa deuda. Otra lista que denuncié fueron los 43 millones de dólares que la Sociedad Costa Verde Aeronáutica, controladora de Latam, pagó inversiones de Odisea Limitada, Sociedad de los Cuatro Hijos de Sebastián Piñera. Dicho pago se realizó semanas antes de que Latam quebrara. Dinero que salió de la AFC. Supongo que esto era para reducir el ruido político. Este señor, Luis Hermosilla, parece que está por sobre la ley. Es un tremendo golpe a la fe pública. Los inversionistas con este tipo de casos no tienen ninguna seguridad de invertir en la bolsa de comercio. Una persona con mucho poder o mucho dinero y con intereses perversos se puede convertir en un monstruo si las instituciones no actúan y escuchan al denunciante a tiempo. La diferencia entre un buen empresario y un empresario delincuente depende del tipo de abogado que contrate. Y esto afecta la imagen país gravemente. Este señor es un peligro para la seguridad de la sociedad. Mirando hacia atrás todos los acontecimientos por los que tuve que pasar con la justicia sumado a otras causas que involucran a Luis Hermosilla, me produce la total convicción de que esto es más que una mera coincidencia. La justicia en este país es un espejismo en el desierto para mantener al pueblo engañado y en calma. En Chile se encarcela la pobreza y a los poderosos les dan clases de ética y prisión en su casa. A los estudios grandes de abogados los jueces y fiscales les creen las cosas de palabra sin prueba alguna. Este es el punto de inflexión, el momento clave en la historia de Chile para cambiar la justicia en nuestro país. Uno de los pilares más importantes es que tan golpeado está. Pero para ello necesitamos la ayuda de los honorables diputados que conformen esta comisión investigadora y ojalá que más diputados se unen a esta causa. Gracias, don Jorge. Le vamos a dar también la palabra a su abogado que nos ha solicitado por cinco minutos para poder... Le pedimos brevedad, sí, porque para... Por si hay preguntas también, para aportar el tiempo. Tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, diputado Manucheri. Yo quiero contar mi experiencia que tuve al litigar con Luis Hermosillo Osorio, en la cual representé los intereses del señor Lopendía y de la empresa canadiense de Mountain Star World Inc., en la cual en su momento voy a hablar del contexto jurídico en dos minutos, en el cual se desenvolvió el caso en los medios probatorios que tuvimos y quienes intervinieron en el Ministerio Público y a su vez como representantes de los querellados. Interpusimos una querella criminal por delito de falsificación de instrumento público, esto en consideración de que estimamos de que el protocolo adicional específico de Pascualama, que complementaba el tratado internacional sujeto entre Chile y Argentina, contenía denominaciones falsas, contenía una falsificación ideológica a criterio nuestro, ya que establecía que la titular de las pertenencias mineras correspondía a una filial de Barri Gold Corporation en Chile, que es Compañía Minera Nevada. Corresponde a las pertenencias mineras Tesoro, la cual pertenecía finalmente a un tercero. Al momento de presentar la querella criminal, presentamos como medio probatorio los certificados de dominio vigente donde acreditaba dicha falsidad ideológica, ya que el titular no era la empresa canadiense ni tampoco su filial en Chile. Inclusive, estas pertenencias al año 2004 se encontraban sujetas a una prohibición de celebrar acto y contrato decretada por el 14 Juzgado Civil de Santiago en lo autorró el 1912 del año 2001. Pese a estas faltas manifiestas y la prueba portada donde inclusive el mismo titular de las pertenencias mineras reconoció en su juicio por medio de su abogado que no tuvo ni siquiera la calidad de representante mandatario o gestor de la empresa minera Nevada al momento de constituir las pertenencias mineras. Acompañamos estos antecedentes manifiestos que a criterio nuestro demostraban en la comisión del delito de falsificación de instrumento público hubo uso malicioso del mismo de conformidad al artículo 194 y 196 ambos del código penal. Resulta para desgracia nuestra de que el fiscal que llevó a cabo la investigación es el conocido José Morales Opaso José Morales Opaso en ese instante por lo menos la experiencia que tuvimos nosotros es de que más que como un colaborador o estar preocupado de investigar tanto las causales que eximen o acreditan responsabilidad penal estaba más preocupado de las causales eximente y a su vez agravado esto es de que los representantes de compañía minera el abogado que asume la defensa es Luis Hermosilla Osorio y lo hace en representación de Manuel Fumagali y de María Laura Emery que es lo que pasó en este juicio siempre tuvimos como una contraparte al fiscal José Morales Opaso quien fue designado en su momento por el presidente Boric como fiscal nacional pero no obtuvo la aprobación de la cámara de diputados y resulta que este tipo estimó de que a pesar de los antecedentes manifiestos y la configuración del tipo penal de falsificación de instrumento público estimó de que no tenía los antecedentes necesarios para llevar a cabo ni siquiera una acusación ya que finalmente la decisión de si es delito o no recae en el tribunal o la ley en lo penal pero aquí el fiscal llevó a cabo esa actuación resulta que José Morales Opaso con el correr del tiempo y sobre todo al momento de postular a fiscal nacional nos percatamos de una noticia por ejemplo del diario Sudano que se hace eco de otra del diario Mostador en el cual señala que José Morales Opaso es conocido como el sepulturero por tender a cerrar causas que involucran a poderosos como en el caso de Cascada la colusión de las farmacias y el caso soborno de la TAM entre otros y dentro de estos entre otros están los de mi cliente ya que corresponde a un caso emblemático a un proyecto que finalmente fue desarrollado de manera nefasta por la empresa minera y tenemos nosotros la convicción de que aquí eventualmente pudieron haber habido influencia o por lo menos tenemos el legítimo derecho para poder cuestionarlo esto no implica que uno está atribuyendo responsabilidad penal en el señor Hermosilla y en el señor José Morales Opaso pero existe una duda razonable en la cual nosotros queremos tener conocimiento de los chats de las conversaciones que tuvo Luis Hermosilla con este fiscal inclusive con los subalternos de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte y a su vez no necesariamente Luis Hermosilla lo hizo directamente puede haber actuado por medio de sus asociados y por lo tanto cualquier información que se pueda acreditar de la diligencia investigativa para nosotros va a ser muy beneficioso tenemos una duda razonable señor Manucheri y quise exponer sucintamente porque estimamos de que a pesar de la comisión flagrante del delito finalmente el fiscal José Morales Opaso quien tiene eventualmente conexiones políticas o un peso importante para los efectos de ser propuesto como fiscal nacional es porque así lo tiene queremos ver si Luis Hermosilla tiene alguna influencia o la tuvo con él tanto en nuestra causa como en otras que pudiera haber participado muchas gracias señor presidente muchas gracias se abre la palabra se abre la palabra para preguntas bueno solo yo un comentario creo que lo que lo que han expuesto tanto don Jorge como don Pedro Pablo Juan Guillermo Torre disculpe don Juan Guillermo Torre es parte de lo que justamente el caso Hermosilla debe hacer sentir a prácticamente todas las personas que han tenido que litigar en contra al señor Hermosilla el señor Hermosilla durante largo tiempo se vendía como un gran penalista entonces cualquier persona podría pensar que sus juicios eran ganados justamente por su expertiz como penalista y cuando nosotros de a poco hemos ido sabiendo que más que un penalista hablamos de un operador del poder judicial alguien que recibe poemas de los ministros de la corte claramente el sentimiento que ustedes expresan de las dudas razonables si se falló en justicia o se falló pensando en corresponder a algún interés justamente lo que nosotros hemos señalado en esta comisión ese es el tema de fondo que hoy día está en juego y por eso se requiere la transparencia absoluta y que es lo que la ciudadanía está justamente esperando algunos han dicho que aquí se cae la república si se conocen todos los chats del señor Hermosilla yo creo que aquí no se cae la república se caen los bribones y eso justamente es lo que nosotros tenemos y esperamos que la transparencia total de este caso justamente pueda pueda darse no habiendo preguntas le queremos agradecer perdón yo quisiera que en las fechas que yo puse ahí de las querellas de la CMF se puede tener acceso a audio o eso a whatsapp si don jorge acontece que nosotros no tenemos acceso a los whatsapp del señor Hermosilla como comisión no vamos a tener acceso a ellos si nosotros junto con la diputada chica tini somos querellantes del caso y cuando acontezca la liberación de los chats nosotros vamos a solicitar justamente todos los antecedentes para poder revisar también la pregunta yo se la hago como ciudadano o sea ¿qué está topando para tener esos autos o esos whatsapp ¿cuál es? ¿quién lo tapa? esto ahí tendrá que ser la fiscalía y los tribunales de justicia aquellos que determinen justamente si se liberan o no nosotros creemos que esto debe liberarse ahora le explico disculpen Jorge aquí la palabra la doy yo y y también hay un recurso de protección presentado la semana pasada justamente para evitar esto ya fue fallado por la corte de apelaciones y fue rechazado la petición del abogado Vargas para que no se liberaran los chats y esto ahora entiendo que tiene una apelación que tiene que ver la corte suprema y justamente ahí es donde nosotros tenemos que estar atentos porque lo que nosotros esperamos es que aquellos supremos que han tenido contacto con el señor Hermosilla aunque no se sepa se inhabiliten de ese fallo porque si no se inhabilitan y después se sabe que ellos tenían contacto con el señor Hermosilla esos jueces podrían caer en una causal para una acusación constitucional entonces nosotros esperamos que el poder judicial esté a la altura de lo que está aconteciendo último don Jorge porque si no estamos ya en el tiempo que teníamos destinado para le quiero comentar algo usted sabe que en Chile existen cinco bancos cinco farmacias cinco supermercados y es un club de toby yo lo digo porque vengo de ahí es un club de toby tan poderoso que nos tienen capturado económicamente y judicialmente ¿cómo le explico ese club de toby? yo llamo a un periodista X de un medio muy conocido y pregunto por una situación X de una noticia le digo explícame esto ¿qué pasó? que tenía que ver con alguien de mi familia ese periodista agarra el teléfono y llama a mi sobrino presidente de un banco más grande de este país del cuarto banco más grande de este país mi sobrino perdón la palabra a la mujer emputecido me manda un whatsapp Jorge yo tengo gente que me informa en todos los medios la red de información es muy amplia así que cuídate o sea esta es la forma que funciona la elite en Chile pero no la elite buena porque hay dos elites la elite tránsula sinvergüenza y gastril y la elite que es buena y trabajadora y que cumple con las normas en este país yo he sido amenazado de muerte varias veces tengo que andar cuidando a mis dos hijos y cuidarme yo en Argentina tuve que dormir en el hotel con una pistola debajo de la almohada porque si no me podían matar por esto del juez Bonavio el juez Bonavio a mí me preguntó ¿por qué viene? el juez de los cuadernos me dice ¿por qué viene para acá? esto fue hace tiempo atrás cinco años atrás solo mi hijo sabía dónde iba a qué hotel iba y me cambiaba de hotel y el juez Bonavio me dice ¿por qué viene usted para acá? porque en Chile no hay justicia yo esto lo vengo sospechando lo grité en la red lo grité cuando Piñera era presidente en el segundo mandato lo grité en la red lo grité en Chilevisión en el Mega lo grité también y nadie me escuchó el señor Che Chirane en un medio en la radio de agricultura que conoce a mi hermano y juega golf con mi hermano y llega y dice este caballero lo están llevando a todos los medios ya en la pura estupideces y tienen que hacerlo ver porque parece que está loco yo le mandé una carta al presidente de la radio de agricultura le dije usted no me saca eso no me lo desmiente públicamente y usted va a tener que vender su casa su auto y la radio y el Che Chirane en otro programa también lo tengo se lo puedo mostrar y se desdice pero se desdice a media ¿me entiendes? al Che Chirane lo mandaron a decir eso porque no se ocurre eso y él no me conoce a mí conoce a mi hermano pero a mí no me conoce entonces así funciona la elite en este país y ustedes tienen el deber ustedes tienen el poder y el deber de cortar eso así como se cortó en la revolución francesa cortar eso acá igual que la revolución francesa para que este país pueda ser un país más decente para nuestros hijos y nuestros nietos porque lo que hay hoy día es un país indecente está bien don Jorge le agradecemos la presencia a ambos y vamos a adjuntar para nuestro informe todos sus antecedentes muchas gracias muy amable muchas gracias muy amable a todos para continuar con la tabla le vamos a ofrecer la palabra al señor Pedro Pablo Vergara él es el presidente del colegio de abogados de Chile y le acompaña el presidente de la comisión de ética señor Cristian Maturana Miquel tiene la palabra don Pedro Pablo muchas gracias señor presidente por su intermedio a toda la comisión la verdad que el colegio ha aceptado esta invitación más bien para responder las preguntas que ustedes nos quieran hacer que para reiterar lo que creo yo ya es de conocimiento de todos sin perjuicio de lo cual quiero hacer un breve resumen y me acompaña don Cristian Maturana que es el presidente como usted ha señalado de la comisión de ética puesto que lo que estamos enfrentando hoy día es esencialmente desde el punto de vista de lo que es el colegio un problema de carácter ético para el colegio es muy importante y en eso es a lo que estamos dedicados cuidar las condiciones para el ejercicio de la profesión porque en ellas es donde se desarrolla el estado de derecho y esta no es una cuestión que interese solo los abogados interesa por lo que señalo a toda la población a toda la ciudadanía porque si el sistema de justicia no funciona adecuadamente efectivamente no va a operar el estado de derecho y desde ese punto de vista el colegio ha estado preocupado esencialmente de tres cosas por resumir en primer lugar la ética todos sabemos que el audio en que aparece don Luis Hermosilla haciendo una serie de aseveraciones está sometido al sistema ético de nuestro colegio por denuncia que hizo el entonces presidente del colegio el 14 de noviembre del año pasado se inició un proceso de investigación ética a efectos de determinar si en lo que está ocurriendo hay o no infracción a los deberes que impone nuestro código de ética ese proceso está actualmente suspendido conforme a nuestro reglamento a la espera de lo que avance la investigación penal que está realizando el ministerio público puesto que así lo establece el artículo 18 de nuestro reglamento que voy a dejar el código de ética y su reglamento a disposición de esta comisión en segundo lugar lo que le preocupa al colegio es el secreto profesional el secreto profesional es otro pilar fundamental del estado de derecho toda persona que le revela información a su abogado lo hace de modo secreto de modo confidencial el abogado está obligado a guardar lo que su cliente le entrega bajo secreto pero vuelvo a reiterar lo que también he dicho muchas veces el secreto profesional protege al cliente del abogado no protege a un abogado que pueda ser sujeto de un proceso por cometer él delitos el secreto profesional no es una guarida para guardar hay antecedentes el secreto profesional tiene por objeto la debida defensa del cliente y el titular del secreto profesional es el cliente a tal punto que el cliente es quien puede liberar al abogado del secreto profesional y el colegio está muy preocupado de que a propósito de la difusión o la intervención del teléfono de un abogado haya personas que puedan ver afectado su secreto profesional porque le entregaron a ese abogado partiendo de la base de la existencia del secreto profesional información que ellos esperaban que se mantuviera de esa manera y no que se filtrara a los medios de comunicación que ellos sepas o no se ha filtrado porque se está cumpliendo con lo dispuesto en el artículo 220 del código procesal penal que tiene por objeto precisamente el resguardo del secreto profesional cuando se incautan antecedentes a un abogado y por último y con eso termino y le quisiera dar la palabra si usted me lo permite señor presidente aunque esté a maturana nos preocupa fundamentalmente el debido proceso es muy importante que las personas sean juzgadas por los tribunales con los antecedentes probatorios que se hayan aportado en el tribunal y no sobre la base de lo que se haya dicho en los medios de prensa o en las redes sociales o públicamente donde haya sido porque esa información no tiene ningún filtro esa información no sabemos ni siquiera si toda ella es verídica no debemos olvidar a propósito también de lo que son las filtraciones de esa grabación que en nuestro sistema procesal hay prueba que por haber sido conseguida ilícitamente puede ser considerada como una prueba ineficaz o sea podría llegar a ocurrir que por la amplia difusión que tenga una grabación esta no sirva finalmente de medio de prueba y por eso entonces a mí y al colegio por mi intermedio nos preocupa mucho que las personas sean efectivamente juzgadas naturalmente tienen que serlo si lo merecen pero que la sentencia la condena la dicte un tribunal conforme al mérito del proceso conforme a la prueba que se rinda y no de modo anticipado que no digo que es lo que esté ocurriendo porque creo que no ha ocurrido pero nos llamamos a estar alertas para que una cosa como esa no ocurra y señor presidente si usted me lo permite me gustaría que señalara a este respecto don Cristian Maturana como presidente de nuestra comisión de ética muchas gracias señor presidente gracias tiene la palabra don Cristian presidente y por su intermedio agradecer a todos los miembros de la comisión la oportunidad de reflexionar sobre este tema el primer punto queremos ser categórico aquel que corrompe a una autoridad pública cualquiera ser el poder al cual pertenezca está atentando en contra de nuestra democracia y claramente es una conducta que es censurable dentro de nuestro código ético en segundo lugar como país tenemos que hacer un balance y una reflexión y por eso que es oportuno que se presenten situaciones tan graves como la que se han presentado para que yo modestamente y desde una asociación gremial AG por mandato constitucional diga si ese marco que tenemos establecido no solo para los abogados sino que para todos los profesionales porque en conductas como la que estamos analizando no necesariamente intervienen abogados sino que un montón de otras personas de distintas profesiones y en consecuencia tenemos que preguntarnos la primera pregunta es si en nuestro país tenemos un marco legal adecuado para perseguir éticamente conductas tan reprochables como las que estamos investigando y si las investigaciones y sanciones son las adecuadas e igualitarias porque no nos podemos olvidar que en esa reunión no apareció un abogado colegiado sino que otro abogado no colegiado respecto del cual no se ha iniciado ni siquiera ninguna investigación de consecuencia ahí tendríamos que preguntarnos cómo es posible que en un acto de corrupción desde un punto de vista ético exista alguien que inicie una investigación y otros que no están colegiados que permanezcan indemnes nosotros como colegio de abogados nos manifestamos a propósito de las dos propuestas constitucionales de que éramos absolutamente contrarios a la regulación que se contempla actualmente en la constitución queremos recordar que para nosotros y que en un seminario que se hizo en la universidad de Chile y que terminó con un libro publicado por la editorial jurídica de Chile no postulamos la colegiatura obligatoria como una finalidad la colegiatura obligatoria es un instrumento ¿un instrumento para qué? para que tengamos un control ético universal eficiente a nivel nacional no discriminatorio y que cubra todas las profesiones y no solo la profesión de abogado eso implica que no podemos tener dos sistemas de control de ética uno no es cierto para los colegiados y otro para los no colegiados con sanciones que si nosotros tuviéramos éxito y aplicáramos la máxima sanción a los que violan la ética profesional en su esencia es expulsarlo de la asociación gremial pero que él puede seguir ejerciendo la profesión ¿ustedes entienden la gravedad de semejante situación de que los pares por ejemplo sancionen por corrupción y la sanción sea solamente la expulsión de una asociación gremial y no la provisión del ejercicio en la provisión eso nos lleva obviamente a reconocer que cuando estamos ante una conducta tan grave como es la corrupción controlada y sancionada eficazmente nos encontramos con distintos planos tenemos el plano judicial penal que en definitiva obviamente requiere una investigación del ministerio público con muchas mayores facultades intrusivas que las que se pueden tener en otro ámbito que en consecuencia obviamente que el principal responsable de sancionar la corrupción para mantener el resguardo de nuestra democracia y Estado de Derecho el ministerio público que tiene que recopilar todas las pruebas para los efectos de poder sancionar nosotros tenemos acreditadas hoy con los antecedentes que disponemos que son los que hemos visto por la prensa pero que nada se ha verificado a través de una formalización ninguna comunicación efectiva de un avance de esa investigación si tenemos esa facultad como colegio de abogados para iniciar un proceso poder condenar a alguien con las pruebas que hasta ahora se dispone no lo tenemos y si nosotros analizamos el otro plano de la investigación disciplinaria no solo ética sino que dentro de los organismos públicos tampoco hemos visto una sanción en la Comisión de Mercado Financiero ni en el Servicio de Impuestos Internos un establecimiento irrebatible de la existencia de una corrupción hasta ahora ¿y por qué? porque esas entidades disciplinarias tienen muy pocas facultades intrusivas a mí me tocó hacer una charla a propósito de la despedida del jefe de investigación del Ministerio Público en su última sesión que se hizo despedida donde se decía oiga el Ministerio Público Judicial no tiene facultades intrusivas si esto se hubiera dado dentro del Poder Judicial y ellos quisieran hacer una investigación disciplinaria no tienen facultades de acuerdo con la ley para que se les proporcionen esos antecedentes tenemos también la sanción civil que es meramente virtual ¿y por qué? porque las sanciones en la conducta ética la infracción ética yo tengo que contratar a otro abogado para los efectos de demandar ante los tribunales civiles que se me indemnice los daños causados ¿hay algún abogado que gratuitamente defienda a las personas frente a esas conductas de falta de porque ante el colegio de abogados no nos han otorgado competencia para conocer de esas acciones civiles lo que sí se da en otras conductas que también son en definitiva falta de ética como ha resuelto la Cámara de Diputados a propósito de la protección de consumidores a propósito de la libre competencia últimamente que ha ampliado ¿no es cierto? y le ha otorgado competencia a esos tribunales especiales para lograr una indemnización integral en caso que se produzcan esos ilícitos lo que hasta ahora obviamente no ha acontecido tenemos ¿no es cierto? la sanción laboral y que en consecuencia obviamente puede conllevar al término de la prestación de servicios a todos aquellos que incurren en esas conductas de corrupción y finalmente tenemos que tener presente que los estándares probatorios los procedimientos para llevar a cabo y atentar esas conductas las medidas que se pueden tomar son claramente diversas para una sanción penal requerimos un mayor estándar probatorio para una sanción ética un menor estándar probatorio por el principio de la utilidad de la garantía etcétera etcétera pero tenemos que tener frente y presente los medios que disponemos las sanciones que se pueden aplicar y si son adecuadas a esta falta de coherencia y creemos que no creemos que este es un punto que quedó pendiente en las dos discusiones constitucionales que tiene que hacerse frente con una modificación integral que hay un proyecto pendiente en tramitación en la Cámara de Diputados que no fue apoyado por el gobierno de la época por falta de recursos económicos pero hay que tener presente algo muy importante el control ético es preventivo a la realización de conductas éticas y esto no lo digo yo si usted entra a la página web del Poder Judicial el lunes de la semana pasada se inauguró una charla de la Corte Suprema sobre la Comisión Ética y el expositor que es un destacado miembro a nivel iberoamericano y que redactó el último Código Ética del Poder Judicial para Guatemala creo pone en realce lo que es la importancia de tener este proceso virtuoso ético y que en nuestro país está pendiente el Colegio de Abogados es el único que cerró el circuito ético el Colegio de Abogados tiene un Código Ética actualizado del 2011 tiene un reglamento de reclamación ética tiene tribunales éticos que está integrado por consejeros del Colegio de Abogados y por abogados que se ofrecen gratuitamente ejercer esta función pero tenemos que ser claros es un control debilucho muy debilucho ¿por qué? porque solo es para los asociados en donde tenemos 2.000 asociados al día de más de 40.000 abogados con un control paralelo que funciona al nivel de los juzgados civiles y que no tienen la realidad un control efectivo de la ética y tenemos lo cierto además que entender que ese control ético requiere de un diálogo entre pares si ustedes me van a preguntar todas las noticias tienen un lado malo y un lado virtuoso el lado virtuoso es que nos hayan invitado que estemos discutiendo la ética si ustedes notan la cantidad de artículos que han publicado en los diarios para debatir sobre ética es muy importante porque la ética es un diálogo que va asentando las bases de la sociedad para prevenir esas conductas y reforzar el compartir el pelear por nuestra democracia otra reflexión muestra a mí me tocó hacer una charla invitado por los jueces civiles en Concepción sobre la reforma y la justicia y estábamos entre don Goy y los pilos perdonando mi admiración nortina entre lo que era las propuestas constitucionales entre la primera propuesta constitucional y la segunda propuesta constitucional sobre la cual no se había manifestado opinión pero el colegio de abogados sí manifestó opinión y dijo que estaba de acuerdo en una reforma constitucional que separara lo jurisdiccional de lo administrativo de lo económico y que como ocurre en la gran mayoría de los países comparados debía ser resuelto de distintas formas ese es un consenso del país se votó en la primera propuesta y se votó en la segunda propuesta como propósito fue en el gobierno de Patricio Elwin una propuesta inicial de crear un consejo nacional de la magistratura que lograra esa separación y creemos que es necesario hacerlo en donde como estaba ante un tema ético todos convivan en que en ese órgano obviamente que haya representantes políticos representantes del poder judicial representantes no cierto del ejecutivo representantes de otros miembros de la sociedad en que logremos llevar adelante una designación eficiente de los jueces ¿se ha logrado una designación eficiente de los jueces? ¿se han llenado los cargos con pleno consenso y en el más corto plazo para que funcione el poder judicial? ¿se ha logrado una transparencia en cuanto a la designación de los jueces cuando el ministro de justicia dice que hay opacidad? ¿se ha logrado una transparencia en cuanto a la designación que se despeje este tema que es muy importante para la independencia no solo externa sino que también interna de los jueces es válido que nos aboquemos ese segundo problema que es el sistema de designación de los jueces y en consecuencia nosotros lo que podemos hacer es que vamos a dar nuestros máximos esfuerzos para luchar por la ética nosotros llegamos a un diálogo con todas las universidades del país en que va a ser un convenio que se va a firmar por el colegio de abogados en que hemos acordado en un plan mínimo de programa ético para que se imparten todas las universidades nos vamos a hacer cargo con las universidades de la difusión de la ética y esa difusión de la ética parte como la ética lo dice en reconocer nuestras falencias y nuestros errores y por eso que yo en esta en esta exposición le digo que tengamos fe que tenemos que reforzar el tema ético a nivel general que tenemos que tener claro cuáles son las medidas que tenemos que ir avanzando no es menor si usted hace un balance que estos últimos años hemos tenido un código de ética del de los ministerios públicos de la defensoría penal pública del ministerio de hacienda del colegio de abogados hemos creado comités éticos en algunos lugares sí en otros lugares no tenemos una separación clara de lo que es la ética de lo que es las sanciones y hay que tenerla ¿y por qué? porque la ética es el diálogo para perfeccionar las conductas que no significa que no deban ser sancionadas en esa charla que dio este ministro que forma parte del comité ético en la provincia de Córdoba decía que el 50% de las causas son consultas éticas y de los ciudadanos ni siquiera de los jueces para los efectos de reforzar el sistema del poder judicial de acudencia nosotros como locales abogados estamos asumiendo nuestra responsabilidad creemos como decía el profesor Peña en la columna ayer que el secreto profesional no es baladín pero también creemos que no es un refugio para impedir investigaciones y quiero recordarles quiero recordarles que no es tan solo la protección del secreto profesional en Chile que en casos que me ha tocado participar a mí también se tiene que proteger la privacidad y cuando fue el caso MOP la Corte Suprema dijo que no podía investigar indiscriminadamente los correos de los funcionarios del MOP porque se violaba la privacidad aquí tenemos que tener presente como en todas las cosas cuando estamos hablando de ética que hay choques de valores y va a haber siempre choques de valores por un lado tenemos los derechos fundamentales de la privacidad del legítimo del debido proceso con el derecho a la defensa etcétera etcétera y por otro lado tenemos la necesidad de la eficiencia en la persecución la persecución afortunadamente en el sistema acusatorio tiene límites los derechos que tienen los derechos fundamentales cuando colisionan con la protección pública también tienen límites incluido el secreto del colegio de los abogados y obviamente que nosotros tenemos que luchar por ambas cosas por la protección de la democracia que el buen funcionamiento de sus instituciones pero también en los casos en los cuales existe la obligación de deberes fiduciarios para proteger al cliente y que existe un derecho de defensa si se da dentro de los límites debido prima no es cierto el principio de la confidencialidad y en consecuencia nosotros estamos llanos a participar en todas las iniciativas que la cámara de diputados estime pertinentes a darle nuestro parecer y colaboración teniendo entendido cuál es el marco dentro del cual nosotros nos estamos desarrollando y que es una noticia en desarrollo muchas gracias muchas gracias don cristian se abre la palabra para preguntas diputada morales diputado mellado diputado soto diputado barrera y diputada medina con buena memoria gracias presidente por su intermedio saludar a nuestros invitados al colegio de profesores perdón al colegio de abogados y la verdad es que quisiera hacerle unas preguntas al abogado y profesor maturana a quien le voy a perdonar su amor nortino porque fue mi profesor durante cinco años en la facultad y yo vengo del sur entonces si por su intermedio presidente yo lo que veo acá es que hay un interés público que es que existan abogados y abogadas que se comporten éticamente y ese interés público no tenemos hoy día institucionalmente nadie que lo defienda acá no solo es la privacidad contra la libertad de expresión o la privacidad contra el secreto profesional sino que lo que yo veo es que existe un interés público en una sociedad de que los profesionales actúen éticamente médicos abogados trabajadores sociales matronas todos quienes tienen su código de ética y también vemos que muchas veces quienes son clientes o pacientes se sienten desamparados lo hemos visto también muchas veces en el caso de las mujeres con las atenciones ginecológicas por ejemplo que no existe fuerza también institucional en nuestro país para que estas pacientes o en el caso de un abogado o un cliente o una clienta pueda ir a reclamar y obtener justicia y obtener justicia ética porque también existe esa justicia la ética de la de lo éticamente correcto porque no solo gana esa persona sino que ganamos todos cuando se resuelve éticamente un caso vamos alimentando esa conversación de la que hablaba por su intermedio presidente el profesor y abogado Maturana alimentando esa conversación en la sociedad que es lo que éticamente correcta hoy día estimamos como perdón que es lo que hoy día estimamos como éticamente correcto eso nos alimenta diariamente no solo a quienes hoy día ejercemos profesiones sino que también a nuestra infancia dado que ayer fue natalicio de Gabriela Mistral y por lo mismo me gustaría preguntarle por su intermedio presidente el profesor si cree que ese interés público debiese ser defendido por el colegio de abogados que es el órgano que debiese serlo o que requerimos algo más como en algún minuto se discutió en nuestro país un defensor del pueblo se hablaba que tiene esa raíz alemana que busca que institucionalmente exista alguien que defienda estos intereses públicos más allá de los procesos judiciales penales o dentro de una una asociación gremial como la que acá está representada eso es lo primero mi primera pregunta quien debiese defender ese interés público entiendo que hoy día el colegio de abogados no tiene las herramientas suficientes como para jugar ese rol entiendo también que hay un proyecto de ley que deberíamos propongo presidente tener sobre a la vista en las próximas sesiones para ver si es posible avanzarlo o tomar de ahí algunas ideas para el informe de la comisión que tenemos que realizar prontamente pero también me gustaría preguntarle cuáles son las herramientas que tiene hoy día la corte suprema la verdad es que acá los diputados y diputadas no conocemos el detalle qué herramientas tiene la corte suprema hoy día para enfrentar un caso como este entiendo que en otros países incluso se puede quitar el título profesional y eso hoy día entiendo que en nuestro país es muy complejo así que esas son las dos preguntas presidente muchas gracias gracias diputada diputado mellao gracias presidente sí a ver yo no soy abogado para haber escuchado al profesor maturana pero lo escuché atentamente soy jirio comercial y la verdad a ver usted habló del tema judicial que lleva al tema penal al tema disciplinario y al tema civil y en el tema civil dejó abierta la posibilidad de que el colegio de abogados tenga legitimación activa por los temas de ética algo así entendí cierto yo creo que presidente si ellos nos ayudan yo creo que podría ser una de las conclusiones de la comisión investigadora que efectivamente podemos llevar a cabo alguna modificación legal para ese para ese tema porque creo que es una una buena arista sabemos que hay abogados fantoches en todas partes del país digamos que creen valer más de lo que valen y que tienen todos los contactos y que no sé cuando le preguntáis a un abogado siempre te dicen que va a ganar no hay ningún abogado que aprende cuando tú lo contratas como los candidatos bueno pero el punto es que quien evalúa si efectivamente se cumplen con las expectativas dentro de lo de lo normal yo concuerdo yo concuerdo que es el criterio el cliente abogado al que está pero cuáles son las técnicas que usa el abogado para lograr ganar y ese que es lo que usa el abogado para lograr ganar a veces uno como cliente dice no le da lo mismo y ahí hay un punto importante digamos porque que es lo mismo que debe darnos como para que el abogado gane el juicio en el cual uno está metido y ahí hay un tema que usted muy bien lo representa digamos y el otro es que no todos están colegiados que también es un tema que también da lo mismo para ellos entonces ahí hay dos caminos que hay que que hay que de mi humilde opinión sin ser abogado gracias presidente gracias diputado millado diputado soto después tenemos el diputado barrera y la diputada media muchas gracias presidente saludar por el centro en medio al presidente al profesor maturana bueno yo creo que todos los que fuimos abogados estudiamos a través suyo de alguna forma y la verdad bueno fuimos y la verdad suscribo plenamente su análisis y desarrollo respecto de las carencias que existen en el sistema para tener herramientas suficientes para enfrentar situaciones como las que estamos acá abordando y comparto también que deben ser parte del informe o de alguna propuesta de reforma que pueda emanar del trabajo de esta comisión justamente para fortalecer aquello hacia el futuro sin embargo creo que hay algunas reflexiones que hacer más allá de aquello creo que estamos en un punto de inflexión lo mencionaba en la sesión anterior a propósito de la intervención del ministro Cordero donde probablemente en cosas como esta se juega la legitimidad futura del sistema democrático completo que ya está suficientemente cuestionado y suficientemente debilitado y que por lo tanto cuando uno se enfrenta a un problema de eventual corrupción en el ámbito público público privado en el ámbito del desarrollo de una profesión etc uno tiene dos opciones de cómo enfrentar esto una opción es mirando hacia arriba identificar las fallas del sistema y echarle la culpa al sistema donde probablemente si hay mucha de culpa mucha de responsabilidad mucho de negligencia respecto de lo que no se hizo o de lo que se hizo mal y otra posibilidad es mirar hacia abajo o mirarnos más bien ante un espejo y decir bueno qué podemos hacer cada uno de nosotros con las herramientas que hoy día tenemos más allá de las que nos faltan para dar una señal correcta en este momento de inflexión que estamos viviendo como sociedad y a mí me falta esa otra parte me falta esa otra parte del colegio de abogados y me falta esa otra parte de todos los actores o la mayoría de los actores que han tenido alguna voz pública en el debate respecto de este caso en particular o en general de los casos similares que se han conocido porque todos tenemos algo que decir ¿cómo nos va a tener algo que decir el colegio de abogados? ¿cómo nos va a poder o nos va a sentir el deber de dar o de enviar una señal en alguna dirección a la sociedad y a la comunidad legal? Fue particularmente crítico y duro el ministro Cordero en la sesión anterior respecto del rol de la comunidad legal porque se le preguntó por experiencias comparadas y él señalaba que efectivamente en experiencias comparadas en países donde las comunidades legales son mucho más proactivas mucho más estrictas y más rigurosas a la hora de excluir de condenar de sancionar este tipo de conductas como el sistema anglosajón en fin estas cosas tienen un dique de contención muy rápido o un proceso de exclusión de apartamiento de sanción ética de sanción de los pares que acá en Chile no estamos viendo más allá de la discusión respecto de las facultades legales de los problemas procedimentales etcétera que tiene que ver yo creo con un tema cultural que no estamos abordando adecuadamente y con la falta de voluntad simplemente de ser más incisivo en esta materia porque acá es cierto todo hecho de corrupción es censurable como sociedad y bueno está el camino judicial el órgano competente que está llevando adelante la investigación es el ministerio público nada tiene que involucrarse ni tendría por qué hacerlo ni nadie lo está pidiendo el colegio de abogados en una investigación de esas características que va a ser sancionada por una sentencia judicial que va a condenar o no en función de las pruebas y en función de la defensa y la acusación que sea pero no solamente el reproche debe ser jurídico debe ser penal debe ser civil también debe ser ético y ético desde la perspectiva de las palabras en sí mismas no desde un procedimiento ético sino que ético de verdad porque si es censurable bueno ¿dónde está la censura? ¿dónde está la censura? ¿dónde está la censura de los pares? ¿dónde está la censura del colegio? ¿un procedimiento suspendido? siempre que queremos suspender un procedimiento pasa también en la Cámara en el Poder Legislativo siempre que se quiere suspender un procedimiento podemos buscar una norma reglamentaria que que lo que lo sustente digamos pero por el contrario cuando se quiere enviar una señal a la sociedad cuando se quiere hacer un reproche ético cuando se quiere apartar de la comunidad legal de forma clara categórica a una persona que eventualmente está cometiendo acciones que riñen con la conducta ética y profesional que se debe desarrollar también se puede hacer y se tiene que hacer entonces yo creo que ahí me falta me falta algo más me falta algo más y yo creo que a todos nos falta algo más porque lamentablemente la fe se está perdiendo profesor la sociedad está perdiendo la fe en nosotros en el sistema político para ser autocrítico en el sistema judicial en todo y si no nos damos cuenta a tiempo y somos capaces de ser mucho más más duros en materias como esta la verdad que puede ya ser demasiado demasiado tarde eso gracias diputado diputado barrera señora palabra medina y después países gracias presidente bueno saludar a nuestros invitados del colegio de abogados tengo tres preguntas la primera es que anunciaron una entrevista el expresidente del colegio de abogados señor Ramiro Mendoza que fue contralor también y que señaló de que estaba evaluando presentar un querellarse contra el señor Hermosilla de acuerdo a este caso del audio quería preguntar por la opinión de ustedes creen si hay antecedentes suficientes para hacerlo y de este anuncio que acaba de hacer el señor Ramiro Mendoza la segunda es a través de un intermedio señor presidente al presidente del colegio de abogados señor Pedro Pablo en una entrevista en el Mercurio él señaló que el escándalo que esto ha provocado por el caso audio por el caso Mosilla caso Coimas también porque audio suena como muy liviano pero en el fondo detrás de este es caso Coimas y que esto ha provocado dice el escándalo que esto ha provocado demuestra que son casos excepcionales porque todos los demás funcionan bien entonces la pregunta que a la vista de todo lo que hemos seguido conociendo de los antecedentes que iban apareciendo de la filtración de audio quería saber si sigue manteniendo la misma opinión de que es algo excepcional y que todo y que lo demás funciona bien y la tercera pregunta que tiene que ver un poco con lo que con lo que desata o con lo que motiva la invitación también del colegio de abogados es que el 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 poder judicial declara cuando no quiso asistir a la comisión de que en el procedimiento para el nombramiento de los jueces existía opacidad en algunas partes de los procedimientos entonces la pregunta es si ustedes eh de acuerdo a lo que ustedes manejan la información bueno y también porque se relacionan con todos ellos eh cuáles serían los espacios de opacidad donde creen ustedes que está ese ese el nombramiento de los jueces y si tienen alguna idea alguna propuesta tienen alguna experiencia que ustedes creen que puede mejorar esos espacios de opacidad en la el nombramiento de los jueces para nosotros es súper importante esa opinión porque parece que lo manifestó el presidente al principio eh nosotros de aquí emanamos un informe de propuesta a la cámara y y la idea no solamente abordar el tema de lo que hemos descubierto de responsabilidad de alguna institución del estado en el caso en el caso audio COIMA sino que también de algunas propuestas y creemos de que eh ustedes pueden ser de mucha ayuda en esa en esa propuesta ya que eh su ámbito de trabajo tiene que ver exclusivamente con los jueces y y ese poder del estado eso presidente muchas gracias diputada Medina tiene la palabra para la diputada Maize y la diputada gracias presidente buenas tardes a todos eh buenas tardes al colegio de abogados agradecer su asistencia para para la exposición y para aclarar nuestras dudas frente a este caso tan mediático que que ha impulsado esta comisión investigadora y que la verdad como han mencionado mis colegas tiene una decepción ciudadana tremenda porque vemos que la corrupción finalmente está irrumpiendo todos los poderes del estado podemos decir día a día vamos viendo nuevos casos de corrupción donde se involucran servicios públicos donde hoy día vemos los privados y todo termina siendo una tremenda decepción ciudadana eh agradezco el el regalo del libro aquí tenemos el código de ética profesional y al echarle una ojeada voy a leer el primer artículo que dice el honor y la dignidad de la profesión el abogado debe cuidar el honor y la dignidad de la profesión ese es el número uno yo me imagino que el señor Hermosilla esto lo debe tener guardado en su escritorio y que claramente aquí hay un montón de faltas al código de ética a la profesión que él ejercía y hoy día siendo un colegiado porque yo también no manejo los porcentajes de los profesionales colegiados pero en la mayoría de las profesiones hoy día es muy escaso ha bajado tremendamente el amor por por asociarse a estos colegios de los de sus profesiones que que ellos ejercen y podemos ver que a lo mejor también hay causantes de eso y cuando yo escucho que usted plantea por su intermedio presidente que no hay mayores sanciones que pudiéramos aplicar yo lo veo también con mucha liviandad porque obviamente que para la ciudadanía contratar a lo mejor un profesional que destaca que tiene una trayectoria y que además lo avala una colegiatura con prestigio con medidas claras de sanciones obviamente va a dar seguridad y va a ser más transparente y vamos a poder confiar más en ese tipo de profesionales y aquí también podemos ver que al final del libro en los artículos de sanciones aparece que hay decisiones donde se impongan medidas de suspensión y que también estas pudieran ser se pudiera dar publicidad a este tipo de sanciones dice cualquier interesado puede imponerse de su contenido y obtener copia de la misma yo creo que esa sería una sanción social tremenda para un profesional que falta tremendamente a la ética como es el caso del señor Hermosilla y quisiera preguntar si hay si se le está haciendo sumario o no sé cuál es el nombre técnico que tiene en la interna del colegio de abogados al señor Hermosilla y si se suspendió porque no estoy segura de eso entonces les pregunto a ustedes bajo qué causa se suspendió eso sería presidente gracias gracias diputada Medina diputada Baiz yo presidente gracias muy breve en términos de cifras yo quería preguntar si tienen o sea qué porcentaje tienen si lo tienen respecto a cuántos abogados están colegiados y del total que existe en el país también saber si ha ido en aumento o en baja la inscripción en el colegio decir si hay o no confianza en el colegio probablemente esta crisis está en todo el colegio no lo sé por eso quiero verlo desde un punto de vista de cifras y también si dentro de los digamos escándalos o falta la ética que ustedes han podido constatar que se ha visto sean más comunicacionalmente digamos conocidos o no están con mayor proporción si es que tienen ese dato esa información de los que pertenecen al colegio o a los que no pertenecen al colegio uno pensaría que son los que no pertenecen pero para que también si tienen información respecto a eso muchas gracias gracias diputada vice diputada chicardini si gracias presidente por su intermedio saludar a los representantes del colegio de abogados la verdad es que varias de las preguntas que tenía anotadas ya me las hicieron los colegas pero si quizás hacer una reflexión y adicionar una pregunta yo veía la prensa en las últimas semanas a propósito de este caso que ha sido muy emblemático en la opinión pública ha remecido los medios de comunicación los distintos poderes del estado abogados y yo leía muy atenta cuando también el colegio de abogados hace su pronunciamiento con la condena con el reproche sobre caso hermosilla y entiendo que se hace una denuncia para que el tribunal de ética pudiese hacer una revisión donde finalmente esto se concluye de que queda supeditado a que lo que resuelva la justicia recién el colegio de abogados se pronunciaría yo quizás quiero aterrizar esta discusión con respecto a los distintos hechos que hemos visto en nuestro país donde también como clase política tenemos también una estructura el tribunal supremo en este caso como es el partido socialista que cada vez que aparecen situaciones tan graves como violencia intrafamiliar delitos hechos de corrupción se adoptan algunas medidas sancionatorias en el intertanto que resuelve la justicia y quizás eso es lo que nosotros queríamos ver del colegio de abogados sin perjuicio que me hago cargo de lo que ustedes han expresado partamos por la base que ni siquiera tienen la obligación de colegiarse los abogados y abogadas entonces hay una debilidad por cierto que sí sería bueno que nosotros pudiésemos reforzar hoy día el sistema para que ustedes como lo decía el ministro Cordero en la sesión pasada tuvieran mayor incidencia incluso la recomendación para cargos que es lo que pasa en otros países por eso fue la intención también de poder escucharlos a ustedes de cuáles son las debilidades que ustedes pueden observar para ver cómo también nosotros podemos hacer algunas recomendaciones probablemente muchas de aquellas tienen que ir por una iniciativa legal pero también desde la ética ¿creen que faltó quizá un pronunciamiento que tuviese un mensaje más claro hacia la ciudadanía en el intertanto que podamos tener una resolución judicial y me gustaría saber si es que tienen esa información a mano ¿qué casos el colegio de abogados en el último tiempo ha tomado como medidas sancionatorias para alguno de sus integrantes o asociados en el colegio? ¿cuál fue una de esas causas que los llevó usted a tomar una medida sancionatoria en términos éticos? porque quiero también ver cuáles los estándares en este caso que ustedes tienen a mano para poder tomar una decisión como esa gracias presidente gracias quería tomar también el acuerdo que extender 30 minutos para que en ese lapso alcance a contestar las preguntas sí yo también tengo una pregunta yo entiendo perfectamente el debido proceso creo que es parte esencial de cualquier tribunal y en este caso ustedes actúan como tal pero creo que aquí a todas luces cuando se suspende la solicitud de sanción al señor Hermosilla también a mi juicio se está enviando una señal errada porque una cosa es efectivamente la comprobación mediante las pruebas que puedan haber respecto de un delito en el cual pudiese estar involucrado el señor Hermosilla a mi juicio el señor Hermosilla con los datos evidentes que hay sobre la mesa hace bastante tiempo debería haber sido formalizado pero eso es asunto de otra materia pero claramente hay faltas a la ética porque aquí no es una filtración de prensa que uno puede atribuir a algo hay un audio del señor Hermosilla diciendo que hay que hacer caja para ir a coimear a funcionarios del servicio impuesto interno lo hizo no lo hizo pero el hecho ya de reunirse con otra con otras personas e incentivarlos a poder reunir dinero para ir a coimear a funcionarios en donde claro el mismo reconoce que hay un delito que esto ya se ha hecho antes etcétera y a mi juicio el suspenderlo hasta el final de la causa la señal que envía el colegio de abogados no es la señal que debería ser porque aquí también está en cuestión la ética de todos los abogados porque después nosotros vemos también las declaraciones del magistrado Ulloa donde él señala que hay normalizada una práctica de besa manos en donde es normal que los abogados para ingresar y poder escalar dentro del poder judicial porque son todos abogados tienen que realizar una práctica denominada el besa manos para poder hacer una carrera dentro del poder judicial entonces ahí estamos hablando de temas que son bastante severos la influencia entre el poder judicial de los abogados a mi juicio es una situación extremadamente complicada porque cuando un abogado influye en el nombramiento de un juez después ese juez va a tener que fallar causas y va a tener que enfrentar causas por delante y eso es como en el deporte cuando una un deportista actúa con doping tiene una ventaja frente a el resto de la competencia acá nosotros podríamos hablar efectivamente de abogados que actúan con un doping judicial para poder sacar ventaja respecto de otro de otro litigante de hecho el código de ética en su artículo número 95 del colegio de abogados habla de la lealtad en la litigación y en su artículo B dice respecto de influir en el tribunal apelando a razones políticas de amistad u otras que no se vinculen exclusivamente con los antecedentes relevantes del caso y en su numeral C dice tratar de influir en los jueces solicitando o participando en audiencias no previstas por las reglas procesales vigentes y que alteran el principio procesal de bilateralidad entonces yo creo que nosotros efectivamente estamos en presencia de casos que son bastante complejos y un resumen respecto de por qué no se ha procedido con la severidad que se requeriría en casos que están a todas luces evidentes que hay falta a lo menos a la ética a mi juicio aquí estamos nosotros enfrente de delitos y eso esperamos nosotros que se avance o sea aquí han habido personas que están siendo formalizadas por este caso pero a todas luces hay problemas a la ética y en segundo término también si pueden referirse un poco respecto de esta normalización de la influencia de abogados en el nombramiento de altos magistrados del poder judicial y cómo esa influencia indebida porque es una influencia a mi juicio indebida no está regulada en ningún cuerpo normativo pero cómo esa influencia que existe hoy día ese lobby que existe cómo podría influir en la imparcialidad en la toma de decisiones y si no genera una situación a lo menos injusta para los abogados litigantes que luego deben enfrentar aquellos jueces que han sido nombrados por el mismo abogado litigante eso le damos la palabra a si alguien tiene otra pregunta diputado Romero tiene la palabra gracias presidente yo tengo 24 años de ejercicio en la profesión y me sorprende un poco que en la comisión nos sorprendamos con este tema del besamano o sea esta institución del besamano es muy antigua yo creo y me atrevería a decir que el 99,999% que voy a dejar un poquito para el margen de error de los jueces han sido designados a través de este mecanismo los notarios los conservadores mire usted presidente quién es el conservador de Santiago quiénes son los principales notarios hijos de quién primos de quién hermanos de quién entonces aquí claro efectivamente estamos hablando de cómo fortalecemos el sistema de justicia pero yo no conozco y no sé si el colegio de abogados lo ha hecho en su historia una investigación ética por el besamano y contra jueces está en condición el colegio de abogados por el señor presidente de perseguir a jueces que son designados a través de este mecanismo y esto en Santiago es tremendo pero en regiones los ministros de corte de regiones son señores feudales a mí yo tuve un profesor de derecho que me decía que el juez cada tribunal es un feudo así me lo enseñaba o sea la diferencia de tener muchas veces profesores abogados por profesores jueces marcaba bastante el énfasis que tenía uno como abogado en la tramitación pero esto es muy antiguo presidente y si hay que hacer algo es importantísimo saber si aquí el colegio de abogados que tiene una demanda histórica por el tema de la de la colegiatura obligatoria y volver a los colegios profesionales en general lo que en el tiempo del gobierno militar se sacó solamente esta adición ética y no esta colegiatura no obligatoria pero estaremos en condiciones de verdad de perseguir a jueces que son nombrados así a los notarios a los conservadores o tal vez el tema es buscar un procedimiento una acción o tipificarlo como delito por ejemplo ustedes saben o que sean sujetos de ley del hoy aumentar las penas no sé pero yo tengo la sensación de que hoy día nos escandalizamos de algo que está absolutamente institucionalizado presente esto es así pregúntele a cualquier persona que haya sido que hizo para llegar al cargo que tiene a quien tuvo que ir a saludar con quien tuvo que hablar y eso no está registrado en ninguna parte y no hay ningún yo no sé si habrá proceso ético abierto del colegio de abogados respecto de esas designaciones porque esto es público conocido entonces ojalá tener una alternativa o tener alguna propuesta para que nosotros podamos de una u otra manera sacar algo una conclusión positiva de esta comisión investigadora porque esta comisión investigadora no es una nueva fiscalía aquí ninguno de nosotros es fiscal y no nos va a llegar a la verdad aquí nosotros lo que tenemos que tratar de hacer es tener recomendaciones para poder fortalecer nuestro sistema jurídico en lo que nos compete a nosotros como legisladores pero me sorprende un poco como que ahora nos escandalizamos de esto que está absolutamente intucionalizado ojalá a partir a partir de este bochornoso vergonzoso incidente que yo creo que la efectivamente puede tener algunas características de delito en algunos casos podemos sacar algo pero yo veo difícil presidente que en este tema de los audios lo dijo el profesor Maturana hace un rato está muy contaminada la prueba y por algo el señor Hermosilla no borró su mail porque esos mail probablemente van a primero son una amenaza para el que se haya conversado con él pero el segundo es que toda esa prueba que se puede utilizar en su contra yo creo que es una prueba de mala vida y va a contaminar el fruto prohibido y va a encargar para llegar a que esa prueba no pueda ser considerada eficaz en el juicio entonces ¿cómo sacamos nosotros algo positivo de esto? Gracias Tiene la palabra don Pedro Pablo y el señor Maturana para poder respondernos los cuestionamientos que han hecho los parlamentarios Muchas gracias señor presidente intentaremos contestar todo y tal como usted lo ha indicado ya lo habíamos acordado si voy a partir yo y va a cerrar el profesor Maturana voy a resumir porque hay varias preguntas que se concatenan se encadenan unas con otras así que voy a tratar de abarcarlo por tema a ver lo primero quiero dejar constancia expresa de que al oír todo lo que aparece señalando en ese audio el señor Hermosilla son todas o casi todas las cosas que dice absolutamente contrarias a la ética eso el colegio lo ha señalado en todas partes donde se le ha preguntado donde ha podido porque tampoco tenemos mucho más medios de publicidad que nuestra página web o la respuesta que se den a la prensa no cada duda que eso es así pero hemos sido muy cuidadosos de decir lo que ahí se oye porque no queremos no podemos dar una condena anticipada respecto del señor Hermosilla porque él está siendo investigado y va a ser sometido a un juicio ético que nosotros no podemos anticipar y a propósito de lo que se señalaba en varias de estas preguntas que la sociedad está perdiendo la fe por la demora en que hay una condena señor presidente por su intermedio honorable comisión creo que sería mucho peor que la sociedad perdiera la fe porque por hacer las cosas apresurados por anticipar comentarios por anticipar condenas bueno alguien que fuera culpable resultare siendo declarado inocente esas son cosas que pueden ocurrir porque el sistema ético de nuestro colegio y el sistema de justicia funciona sobre la base del debido proceso y existe dentro de lo que es el debido proceso la necesidad de probar y la posibilidad de que las pruebas que hoy día tantos ven como evidentes no sean finalmente acogidas como tales por eso que creo que la justicia tiene que tener sus pausas tiene que tener sus tiempos el debido proceso busca eso precisamente en segundo lugar ¿cuántos abogados están colegiados? no me atrevería a decir cuánto porque cada día hay más abogados y por lo tanto es un número que está cambiando el año pasado juraron aproximadamente 5 mil abogados y de eso nosotros calculamos que no más del 10% pero es una aproximación están colegiados pero como decía don Cristian Maturana creemos que muchos de estos abogados que se han que han jurado lealtad a la constitución a la ley bueno no se colegian porque no quieren quedar sometidos a un control ético y dado como funciona hoy día este sistema basta para quedar exentos de control ético no colegiarse y desde ese punto de vista es una gran ventaja que en esto tengamos a un abogado colegiado y que por lo tanto nos permite aquí venir a exponer todo lo que está pasando pero al mismo tiempo el que desató todo esto es un abogado que no está colegiado por lo tanto ahí es donde hay que buscar algún mecanismo para que efectivamente todos queden sujetos a un mismo control ético porque hoy día eso no lo hay y creemos que una de las razones por las cuales hay poco interés particularmente de los jóvenes por colegiarse no les interese ahora afortunadamente si se mantiene todos los meses hay un número de abogados que siguen incorporándose al colegio de abogados lo que pasa es que como hay tantos más abogados ese porcentaje ha bajado pero todos los meses tenemos abogados que se colegian sin comparar probablemente a la época en que yo juré como abogado hace bastantes años en el siglo pasado hoy día se colegian los mismos abogados que se colegiaban en ese entonces que eran todos hoy día son más o menos los mismos que son muy pocos porque hay muchísimos más abogados en tercer lugar se me ha preguntado aquí porque una aseveración que yo hice de que finalmente no estaba tan pesimista respecto de todo lo que estaba ocurriendo porque lo demás funciona bien y lo reitero esto que está pasando significa que esa frase tan manida las instituciones funcionan hay un escándalo bien que lo haya va a haber procesos esto se va a revisar esto demuestra que el resto del sistema si está funcionando lo que no significa que todo lo demás esté funcionando bien sería una ingenuidad absoluta pensar que todo está funcionando bien si el ser humano tiende al pecado y por lo tanto por eso tenemos sistemas de control penal sistemas de justicia sistemas punitivos para castigar al que se comporte mal y por eso digo que lo demás está funcionando porque el sistema punitivo está funcionando ahora que esto sea suficiente que esto sea todo no obviamente no falta pero no creamos que está todo tan mal porque esto está funcionando en cuarto lugar respecto de la opacidad y del besamanos claro no puedo si no estar de acuerdo con lo que usted señala diputado Romero que por su intermedio presidente perdón el besamanos insiste es tan antiguo que el nombre ya es antiguo se besaba el anillo del rey el anillo de la autoridad de ahí viene el besamanos ahora que quiero esto no creo que sea tan tan malo lo que pasa es que como no hay un sistema de postulación público abierto obliga al interesado a darse a conocer entonces el sistema que tenían todos los que tenían que ser nombrados para darse a conocer era pedirle una audiencia a aquel que tenía que intervenir en su nombramiento de modo que lo pudiera conocer que él pudiera expresarle sus méritos no es muy sano yo estoy completamente de acuerdo es malo pero la razón es esa no necesariamente es mala no necesariamente es buena ¿cómo cambiar eso? bueno probablemente con los sistemas que hoy día existen en otros mecanismos de nombramiento como el de la alta dirección pública concursos públicos donde todos puedan participar en igualdad de condiciones porque sabemos que además el besamanos tiene el problema de que hay algunos que sí logran besar la mano y otros que no llegan a besar la mano y eso es pésimo eso hay que cambiarlo y esos son los espacios de opacidad que hay unos que logran besar la mano y nadie los oye otros que besan la mano y los oyen y otros que ni siquiera logran besar la mano ahora yo reitero lo que he dicho en la prensa hasta ahora por lo menos y en esto hablo a título personal porque no tengo el acuerdo del consejo si bien el colegio ha hecho sugerencias para mejorar el sistema las que hemos oído hasta el momento no creemos que sean mejores que las que hay y lo que hay y lo que sea que ustedes terminen recomendando señor presidente es un sistema en que haya contrapesos un sistema en que no haya balances sería muy malo un sistema que fuera absolutamente cerrado en el poder judicial sería malo un sistema que fuera encerrado en el sistema político sería malo tiene que haber combinaciones incluso si ustedes quieren algún porcentaje de democracia pero pura democracia hay algunos sistemas que los jueces son elegidos por votación popular creo que sería peor que todo lo que tenemos incluido el besamano sería mucho peor ya lo dije el colegio el colegio ha hecho presente su postura en esta materia y a propósito de lo que usted nos preguntaba de otras condenas éticas quiero referir una en particular que recuerdo de un abogado que fue expulsado del colegio por finalmente haber conseguido que se procesara penalmente a un individuo por abuso de menores en una causa que era inventada en una causa que se logró crear un ambiente propicio para la condena en que finalmente esa persona fue exonerada de toda responsabilidad por los tribunales de justicia y en el proceso ético que esa víctima finalmente dedujo ante el tribunal ético del colegio se estimó de que efectivamente este abogado había fraguado había creado un ambiente que llevó a que se sometiera a proceso que fuera imputado una persona que finalmente resultó exonerada de responsabilidad cito ese caso ha habido varios otros menos escandalosos ha habido casos de abogados que han sido expulsados del colegio por haber reiteradamente incumplido sus deberes para con sus clientes haber recibido el dinero y no haberlo defendido en la causa para la cual fue contratado también ha habido condenas de ese tipo por señalar las que son más importantes naturalmente y por último y con esto cierro yo y me refiero a lo que usted señaló por su intermedio señor diputado ¿por qué lo he llamado caso audio si no caso coimas? eso no es casualidad porque no quiero una condena anticipada y lo que sabemos a ciencia cierta hoy día es la existencia de un audio no sabemos nada más gracias señor presidente señor Maturana tiene la palabra presidente Calamandrey decía que los abogados se distinguían y clasificaban en tres categorías primero los abogados que se prestigiaban el ejercicio de la profesión y que tenían un muy buen acceso para ser recibidos en los tribunales y en distintas instancias sociales segundo los abogados que estaban muy vinculados a un determinado gobierno y que durante ese periodo gozaban de gran acceso a los poderes del estado y tercero los abogados del día a día que se limitaban a ejercer la profesión pero que no tenían esas vinculaciones para llegar a otros medios don Gabriela Mistral en un libro muy notable que se le recomiendo que se llama Lucila de Patricia no me acuerdo de lo que es creo que él ha pedido alguien una persona que vivía en alemán y que ha escrito cita a Gabriela Mistral y dice estamos hablando de la década del 30 que dice mire yo distingo entre los apitutados y los aliados los apitutados y que es los altamente censurables es aquel al cual yo insto a su designación para que me devuelva favores y eso obviamente que es un acto de corrupción que no puede ser permitido pero también están los aliados dentro de los cuales se ubica ella decía yo gracias no es cierto que cuando me tuvieron que designar directora no es cierto en Punta Arena o en el Liceo de Barranca conté contra la oposición con la anuencia del presidente de la república don Pedro Aguirre Cerda y cuando tuve que viajar no es cierto al extranjero particularmente a México conté no es cierto con la ayuda del ministro de educación de México Vasconcelos que me designó y que fue la plataforma a partir de ahí de ocupar determinados cargos y frente a eso que tenemos que hacer que está inserto en la historia no de nuestro país del mundo en general dividir el poder no concentrar el poder llegar a la máxima que se dice que yo no tengo que ser agradecido de nadie por mi designación mi designación se hizo y no debemos olvidar que los jueces que postulan a su designación tienen ciertos méritos no es que no tengan méritos o se ingresan las ternas o las quines porque tienen un cierto requisito y en consecuencia a ninguno de nosotros en el bien entendido el ejercicio adecuado del poder público no es indiferente a quien el juez designan los jueces tienen una forma de pensar una jurisprudencia que viene detrás de su nombramiento y eso nos tiene que generar a nosotros como visión de vida de sociedad de ejercicio de la jurisdicción una mayor empatía no me puede ser indiferente a mí que ante una terna o ante una quina sean todos iguales porque en ese caso hagamos sorteos no nos compliquemos en hacer ningún tipo de asignación y por eso es que como muy bien decía Pedro Pablo lo que tenemos que hacer es lograr despejar esa situación y es bueno que nosotros postulemos el apoyo de determinadas personas que nos merezcan nuestra confianza porque de hecho existen como decía el diputado ese grado de recomendación o es que acaso ustedes creen que no llama a nadie al ministerio de justicia o que llaman solo abogados al ministerio de justicia sincerémoslo y esa opacidad que existe y que va a existir porque hay una mayor concentración en la medida en que no existe esa concentración y exista una pluralidad en la designación que se vote por todos los representantes va a producir no es cierto lo que diría nuestro mi ídolo deportivo leonel sánchez que gane el más mejor independientemente no es cierto de la militancia en la cual él esté inserto y en consecuencia por eso es que se propone la revisión y el cambio del sistema de designación hay múltiples alternativas pero si destaquemos cuál es el propósito que nosotros queremos perseguir con el sistema de designación hay algunos que dicen no tienen que intervenir los políticos como si no formaran parte de la sociedad o no tienen que participar los abogados o no tienen que participar los miembros del poder legislativo o del ministerio de justicia pues es obvio que tienen que participar y en la medida en que los jueces dentro de esa participación tengan una representación plural los jueces en los distintos estratos dentro de esa dedicación previos comités de busque y de selección es válido yo les pongo un solo ejemplo para demostrarles por qué para mí el sistema no funciona aquí tenemos que designar jueces que no sabemos dónde van a funcionar tenemos que designar un ministro para una sala especializada de la Corte Suprema sin saber antes de su elección a cuál sala especializada va eso es un sistema ni siquiera es un problema de opacidad es un problema de especialidad que yo también tengo que mirar dentro del sistema de designación y ahí nos tenemos que hacer muchas preguntas que tenemos que responder no solo por las vinculaciones la publicidad de las recomendaciones que se puede hacer su currículum su sentencia etcétera etcétera sino que también que lo que espero de su colaboración de él dentro del Poder Judicial segundo punto no cabe duda que la profesión es algo público eso es lo que diferencia la profesión de las técnicas no es lo mismo contratar un gafiter con el mayor respeto de los gafiter y a nadie se le ocurre que sea un colegio profesional pero sí una entidad que se pueda colegiar etcétera etcétera respecto de la profesión la historia de la humanidad generando la profesión del secreto y todas las necesidades de su creación ¿cuáles son las primeras profesiones que se crearon para resguardar la tranquilidad en la sociedad? los médicos y los abogados de ahí no es cierto surgieron las otras profesiones para los efectos de resguardar su adecuado ejercicio por la importancia que tienen dentro de la sociedad ¿qué es lo que queremos nosotros? que yo creo que es algo que todos tienen que compartir control ético plural uniforme efectivo y obligatorio para todos eso no lo tenemos independientemente que queramos colegiatura o no queramos colegiatura porque eso es instrumental a ese otro propósito ahora nosotros como colegio somos pocos y quiero darle una respuesta al diputado Soto de por qué en definitiva estoy de acuerdo con la crítica que él puede formular pero yo quiero formular mi defensa desde el otro lado la primera las cuestiones prejudiciales que es un asunto súper complejo no sólo a nivel ético penal civil etcétera etcétera la cosa juzgada positiva el litis consorcio y todo lo demás ni siquiera lo tenemos recogido en nuestra legislación de consecuencia el propósito que tiene esta concepción de juego de la prejudicialidad va dependiendo de cada caso en particular y la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer acá como colegio abogado cuál es nuestro objetivo primero el colegio abogado hizo una declaración repudiando la corrupción a nivel general y manifestando la obligación de todos los entes del estado de preocuparse al respecto ¿por qué no pudo hacer una declaración específica? porque somos jueces todos los consejeros somos jueces porque la organización que tiene el colegio abogado es que hay primero una investigación y cuando pasamos un juicio oral de ese juicio que en este caso tendría que estar integrado por cinco miembros tres abogados y dos consejeros implicaría de que todos los consejeros que en un caso específico manifestaran su opinión estarían inhabilitados y no podríamos juzgarlo sin consecuencia se haría una situación mucho más compleja sin perjuicio que además están implicados el vicepresidente que es el que tiene que llevar a cabo toda la investigación y está inhabilitado para integrar el tribunal oral y la segunda razón es que las sanciones cuando son tan graves a la ética de una corrupción tienen que ser graves y aplicar el fin último y tanto así de que nosotros en definitiva tenemos un grado de deferencia para la efectividad de la investigación porque nada nos habrían entregado de audios para poder acreditar ese delito y ir a un juicio en un juicio sancionando la corrupción sin que yo tenga las pruebas y sin tener las facultades intrusivas para recopilar esa situación el haber apurado ese juicio ético primero me puede conducir al sobreseguimiento porque dice que los juicios se tienen que investigar dentro de un determinado plazo y en segundo lugar si el ministerio público no llega a recopilar esas pruebas para efectuar una formalización que hasta ahora no lo ha hecho si yo tuviera que ir a un juicio oral tendría que absolver porque no tengo pruebas para acreditar lo otro ahora eso implica timing y por qué implica timing porque concuerdo con el diputado Soto que las conductas éticas nuestro código está estructurado sobre principios generales y tiene deberes fiduciarios específicos con posterioridad y en consecuencia una conducta a diferencia de lo que acontece con lo penal puede tener muchas repercusiones éticas desde jactarse de tener vinculaciones con organismos públicos para efectuar coimas a efectuar coimas que obviamente la diferencia es desde un punto de vista trascendental ahora qué va a importar el manejo de esa suspensión porque la suspensión es una suspensión que depende del avance de la investigación y puede quedar sin efecto de acuerdo con el avance de la investigación y para ir más rápido y puntualizando el tema la defensa jurídica entramos a otro punto que nosotros tenemos un déficit de defensa jurídica porque cuando uno dice quién defiende a las personas que son afectadas por un profesional por los perjuicios civiles ante los tribunales civiles si no tenemos una corporación que se haga cargo de esa materia que obviamente debería estar cubierta por una corporación y eso no se cubre por la corporación no tenemos el juicio ante los juzgados civiles llegamos a una impunidad sistémica y por eso es que nosotros postulamos la colegiatura obligatoria de carácter general don Cristian nosotros tenemos por reglamento ya no podemos prorrogar más entonces tenemos que terminar yo lo que propongo si estuviese bien es que mediante zoom para que no se tenga que trasladarse si usted puede el día miércoles nosotros tenemos sesión en la mañana quizás pudiese conectarse para responder las preguntas y también creo que pudiese ser de mucha colaboración para el informe que nosotros vamos a realizar si esto estuviese fuera para usted posible yo no tengo ningún problema presidente a su disposición ok porque tenemos nosotros ya no podemos seguir prorrogando y tenemos un minuto más de sesiones no y además que ustedes pueden tener mayores preguntas y nosotros como dijimos encantados de ponernos a disposición de la cámara y aportar la mayor cantidad de antecedentes que estimen persinantes y miércoles 10 nosotros para el miércoles tenemos invitado a el señor Chadwick al señor Delgado y al señor Larraín y al Poder Judicial ya tres de ellos se excusaron que no iban a venir por lo que Delgado Chadwick el Poder Judicial y el señor Larraín nos había manifestado en algún minuto que pudiese estar disponible dependiendo de las preguntas pero no ha confirmado entonces igual tenemos espacio para poder recibirlo quizás podemos citar porque esos días hemos estado medio al filo del comienzo entonces que citemos 10 para las 9 ¿les parece? ¿y al invitado también? sí a las 9 mejor ¿les parece que citemos a las 9? 10 a las 9 de la mañana entonces para que se conecten sería en Valparaíso entonces por Zoom si usted quisiera ir a Valparaíso siempre será un agrado poder tenerlo pero idealmente para su comodidad por Zoom el señor Chadwick Larraín y el presidente de la Corte Suprema están invitados sí Delgado no ah y Delgado podríamos también dejarlo invitado porque él dijo que iba a responder ok ok bueno habiéndose cumplido el objeto de esta sesión se levanta la Corte Suprema 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 de la Corte Suprema